Así se despiden los famosos de Elena Rojo. En día de ayer, se dio a conocer la lamentable noticia de que Elena Rojo perdió la vida, víctima de cáncer en el hígado. Esta noticia conmocionó a sus seguidores y a Medio México, por lo que familiares, amigos y fans dan emotivas despedidas, con hermosas palabras dedicadas a la vida y obra de Elena Rojo Giraud. Comenzamos con Ana Martín, amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz. Momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia, que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida. Mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto Elena Rojo, como siempre volaste. Y como siempre te dijimos, nuestra amada y bella Elena Rojo. Lucero, la más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz, Elena Rojo adorada. Fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos. ¿Ya se vaya a dormir? No, todavía aguanta. Pues entonces ahora me toca a mí acabar de pintarte, vas a ver. Como tus ojos. Consuelo Duval, gracias a la vida por darme la oportunidad de trabajar a su lado y aprender de su capacidad actoral y su generosidad. Elegancia es una palabra con la que describiría a esa maravillosa actriz y mujer que sin duda marcó mi vida para siempre. Descansa en paz. Elena Rojo, tú ya eres eterna. A sus familiares, amigos y fans, mi amor y solidaridad. Silvia Pasquel. Mi querida Elena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo. Te voy a extrañar mucho, amiga. Eres una estrella que jamás dejará de brillar. Te quiero mucho. En otra vida nos volveremos a abrazar. Lo peor es que cada día te quiero más. María Sorté. Estoy en shock. No lo puedo creer. Mi querida Elena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas. Una obra de teatro. Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Descansa en paz, mi querida Elena, Rafa Mercadante. Buen viaje, querida Elena. De luto el teatro, el cine y la TV. Una de las actrices más bellas, talentosas y excelentes compañeras con quien tuve la fortuna de trabajar. Un ser humano fuera de serie. A seguir brillando como la gran estrella que siempre serás. Que descanse en paz. Ana Bárbara. Descanse en paz la gran actriz Elena Rojo. Queda un vacío en la televisión mexicana. Mucha fuerza a sus seres amados. Dulce. Buen viaje, querida Elena Rojo. Siempre te recordaré con cariño y admiración. Erika Buenfil. Descanse en paz, Elena Rojo. Un abrazo a su familia. Carla Pineda. Qué triste, una señorona y gran actriz. Ana Berta Espín. En paz y llena de luz estés. Elena amada Elena Rojo. Aurora Valle. Descansa en paz, querida Elena Rojo. Jorge Aranda. Qué triste noticia. Una leyenda de la televisión. Una mujer encantadora, divertida y generosa compañera en set. Tuvo detalle y palabras hermosas conmigo que atesoro. Alejandro Tomasi. Muy, pero muy triste estoy por la partida de mi querida amiga. Extraordinaria actriz. Lamento mucho tu vuelo. Pero que sea alto y con pena doy mis condolencias a familiares, amigos y compañeros del espectáculo. Descansa en paz. Mauricio Martínez. Elena querida. Me entristece mucho tu partida. Siempre te recordaré con mucho cariño. Extraordinaria actriz y extraordinaria mujer. Descansa en paz. La gran Elena Rojo. Beatriz Moraira. De las mejores actrices de nuestro país, que descanse en paz. José Ra. Descanse en paz. Elena Rojo. Una vez allá por los noventas coincidimos en varía corridas en la Plaza México. Una vez compañera de asiento. Qué bárbara que señora tan guapa y elegante. Era preciosa. Que descanse en paz. No me pregunten quién toreó ese día. Fue la tarde de Elena Rojo. Jorge Ortiz de Pinedo. Triste noticia. Mi querida y admirada Elena Rojo. La primera vez que la vi, me impresionó su belleza y talento en la película Aguirre la ira de Dios. Producción alemana. Era la protagonista femenina. Fue una estrella internacional. Ahora tu estrella brillará en el firmamento. Mariana Seohane. Que descanse en paz esta extraordinaria mujer. Madre, compañera. Primera actriz y ser excepcional. Gracias por tanto. Un abrazo al alma de toda su familia. Antes de terminar con el video, quiero comentarles que enseguida les estaremos trayendo un video en el que hablaremos de la vida y obra de esta extraordinaria actriz, Elena Rojo. Desde la cabina de Imperia, damos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos de esta genial actriz, que fue uno de los pilares del cine y telenovelas de México, y marcará huella por la eternidad en la cultura mexicana. Y hasta aquí con el video del día de hoy, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros traértelo, gracias por formar parte de esta bella comunidad del cine de oro mexicano. De mi parte, eso es todo, soy Axmodeo, para la cara oculta de los famosos. Hasta la próxima, nos vemos en un próximo video. Y recuerden, en este canal, los famosos muestran su verdadero rostro. Un canal de investigación, que va más allá de lo que la prensa dice oficialmente. En la cara oculta de los famosos, desvelamos los misterios que no cuentan de tus artistas favoritos. Por lo que te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, los dejo con el video.